Hoy día ha sido el pre-estreno del Cura Sin Cabeza. Tremenda película arequipeña que por fin ha visto concluida su etapa de proyección. Hoy día vamos a ver qué pasó y cuáles son las impresiones del público arequipeño que asistió al Cura Sin Cabeza. Y para aquellos que llegan a entregar la vida por amor, tenemos un tema muy especial. ¡Han cortado el Cura! ¿Qué ha pasado? ¡Han cortado la cabeza! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué ha pasado? ¿Estás cuándo el fuego? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Y aquí tenemos al Cura que perdió la cabeza por... ¡Ah, eso lo tienen que saber cuando vayan al cine! ¿Cómo estás, Quique? ¿Qué tal esta fecha de pre-estreno? Bastante bien, yo muy contento, contentísimo con el resultado. Creo que el esfuerzo de tantas personas no ha valido la pena, a mí la película me gusta, no puedo emitir un juicio puesto que soy el menos indicado porque uno hace las cosas como le gustan a sí mismo, ¿no? A mí me gusta, pero... ¿A ti te gusta? ¿Cómo te ves? ¿Cómo me veo? La verdad que no mucho, nunca me he gustado mucho ni me he caído muy bien, entonces no creo que sea oportunidad para cambiar mi opinión, pero creo que el papel se defiende, creo que he logrado encarnar en algún momento a lo que es un sacerdote y que para mí ha sido muy difícil. Soy una persona muy lejos de todos estos temas, de todos estos asuntos, entonces para mí ha sido lo más difícil, ¿no? En cuanto a lo demás, estoy contento con la actuación de todos mis compañeros. Creo personalmente que la película es una demostración de cuánto talento hay en Arequipa y cuánto talento pasaba por la vida sin poderse manifestar, ¿no? Creo que la película es eso, creo que también la película es un homenaje a Arequipa, la arquitectura de Arequipa se ve en todo momento de la mejor manera. Y la ciudad es así de bella como se ve, y si es que en algún momento esta película se ve en otro sitio, creo que la gente también se va a preguntar, o en todo caso solo se va a preguntar, ¿dónde queda esta ciudad tan linda? Y bueno, como arequipeño neto y nato, estoy contento por eso. Bueno, la película me pareció muy interesante porque toca un tema que pertenece a esta mitología de cada Arequipa y también porque retoma bastante los escenarios de Arequipa. Se ha trabajado bastante con el tema del sillar y de, digamos, todo el escenario que constituye prácticamente el patrimonio, ¿no? En esos términos. Y bueno, la historia del Cura sin Cabeza en realidad es una historia que es un mito pero que tiene una particularidad, una peculiaridad, ¿no? En este caso, aquí en Arequipa, ¿no? Espectacular, de verdad, creo que es una película que te atrapa de principio a fin, hemos estado a la expectativa, nos hemos emocionado, ha sido espectacular ver sobre todo las locaciones, muy arequipeña, la música, creo que todo ha encajado en esa película. Sí, aparte, bueno, es un orgullo, ¿no? Es un orgullo porque no tiene nada que envidiar a las producciones nacionales que hemos visto últimamente en los cines de cadena. Yo creo que Roger tiene esta película para llevarla a nivel nacional y lo tiene que hacer ya, porque sinceramente la producción es espectacular, los actores, todos arequipeños o la gran mayoría, entonces yo creo que definitivamente esta película está para mostrarla a nivel nacional. Me siento muy feliz de haber participado en esta gran premiere de esta peli, totalmente arequipeña y hecha aquí en nuestra ciudad. Bueno, en realidad me ha sorprendido porque he visto una buena realización, he visto que hay unas locaciones hermosas de acá de Arequipa, la actuación muy natural, una fotografía que me parece muy buena, en realidad lo felicito a Roger porque he hecho un gran esfuerzo para reunir a todos estos actores que tienen un gran talento, hay que descubrirlos y mostrarlos más, me parece una buena realización, en realidad es una película que vale la pena mirarla. Bueno, hay varias partes que han salido muy buenas, creo que hay que corregir algunas cositas, sobre todo de color, porque como hemos utilizado varias cámaras, veo que unos dan un determinado color y otros otro color, entonces hay que trabajar de repente independientemente en esas cosas. Después creo que la película sí va, corre, se narra bien y bueno, vamos a ver qué pasa. Y una cosa que sucede muchas veces, tú ves una película en la mesa de edición y cuando la ves proyectada se ven muchas otras cosas. Claro, exactamente, sobre todo por ejemplo algunos efectos de sonido que hemos puesto que desaparecen, pero básicamente me parece el tema de color y ajustar por ahí una que otra transición de escena a escena, pero creo que le ha gustado a la gente, es lo que he percibido y bueno, contento. Y esas reacciones del público son las que tú esperabas, los momentos de risa, los momentos de grito, los momentos de susto. Claro, exactamente, creo que ha habido esos bonitos momentos, la gente se ha divertido, se han metido a la historia y bueno, creo que han salido algunos molestos, otros contentos, otros resentidos, porque creo que el tema no es tan sencillo de tratar, es un tema bastante fuerte y con un desenlace completamente raro y extraño. Bueno, y hoy día han habido algunos privilegiados, bastantes ya que han visto la película y los demás, toda la República Independiente está esperando la fecha de estreno y una temporada de exhibición. ¿Ya tienes más o menos estas fechas? Bueno, hemos logrado hacer algunos adelantos con algunas empresas del cine, vamos a ver qué es lo que pasa estos días, va a ser crucial, de repente vamos a estar viajando a Lima para ver la posibilidad de meter el nivel nacional, no sé, creo que es el inicio de algo que ojalá que sea interesante para el cine de Arequipeño, para nosotros como productores, para la gente como artistas, a los técnicos para poder hacer de repente, tener más chamba, más trabajo, hacer películas, creo que el tema de la cinematografía acá en Arequipas debe moverse, queremos que crezca, porque en la medida que crezca el cine crecemos todos. Estoy convencido de que también puede ser una buena alternativa para poder contribuir con el desarrollo de la cultura y también el turismo, porque como verás la película muestra varias partes de Arequipa que usualmente no las ves o pasan desapercibido. Y de eso se trata el cine, que puedas puntualizar las tomas, las imágenes, tus escenas en lugares puntuales. Excelente Roger, felicitaciones de parte de República Independiente por ese preestreno, Arequipa, tienen que estar atentos porque se viene la temporada, se viene la exhibición del cura sin cabeza y ahí por supuesto estaremos para apreciar nuestro cine, cine de exportación arequipeño para el Perú.